En toda mi carrera, en todo este tiempo que he dedicado al oficio del periodismo, esta es una de las notas más difíciles que me toca compartir con ustedes. María Griselda era una mujer de 73 años que había quedado a cargo, que cuidaba a seis niños, seis de sus nietos. La madre de estos niños, lamentablemente, hace unos meses había fallecido y fallecido de forma trágica. Y esta mujer de 73 años, María Griselda, había quedado a cargo de Santiago, Ricardo, Tadeo, Pablo, Ángel y Roberto. Todos entre los seis y los 14 años de edad. La mañana de este martes, María Griselda y sus seis nietos murieron en Morelia, en la colonia Lomas de la Aldea. Su domicilio, una humilde cabaña de madera fue consumido por el fuego. Lo que se sabe hasta el momento es que, al parecer, una explosión provocó el incendio, que fue voraz. Los vecinos intentaron salvarlos, ingresar, pero por los mismos materiales de la humilde vivienda no lo permitieron. Y esta mujer de 73 años de edad, que cuidaba a sus nietos, a sus seis nietos, murieron. Es una tragedia inenarrable lo que le estoy diciendo en este momento, si entendemos el contexto, que ella con sus 73 años quedó a cargo de eso. Y murieron en este incendio, la colonia Lomas de la Aldea, en Morelia. Seis menores de edad, entre 6 y 14 años, y su abuelita María Griselda, de 73 años. Gracias. 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 Gracias.